Y aquí nos encontramos con el maestro Patricio Romeu, técnico museográfico y restaurador de piezas típicas de la Ciudad de México, proveniente de este bello país con una gran cultura y tradiciones aborígenes que ha sufrido un proceso de transculturalización muy hermoso, pero vamos a relatar un poco más sobre esto. Maestro, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Hola Argenis, estoy muy contento de estar aquí en Curiosidades del Teatro Estudio, de estar aquí en Caracas, compartiendo con la gente de Venezuela algunas cuestiones acerca de la cultura de México, que me he tenido la oportunidad de darme cuenta que es muy valorada, muy apreciada y bueno, con lo cual me tiene muy contento, muy agradecido y será un gusto estar conversando aquí acerca de diferentes temas de la cultura en México. Y nosotros estamos muy agradecidos por haber venido a esta tierra hermosa como lo es Venezuela para que nos hable más sobre su cultura, su manifestación y sobre todo de nuestra querida y hermana México. Pero quiero que me comience hablando un poco de dónde nació ese amor por las culturas aborígenes de su país. Bueno, en México es parte, digamos, como de nuestra formación incluso desde niños, aprender acerca sobre todo del pasado precolonial de los antiguos pueblos de México. Después ya es más bien ya una cuestión como de vocación personal, influencias familiares, este acercamiento primero con la cultura antigua, digamos, con las culturas prehispánicas. Y bueno, ya es momento de ir avanzando con los estudios y además ir conociendo más acerca de los pueblos contemporáneos, los pueblos indígenas del México actual que son los que tienen la continuidad histórica con las culturas precolombinas de las que aprendimos en la escuela. Y pues he tenido la oportunidad, la posibilidad de trabajar en una instancia en México, del gobierno mexicano, que es la que está dedicada a muchos temas que tienen que ver con los pueblos indígenas en México en el presente, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es, digamos, sería el equivalente al Ministerio de Pueblos Indígenas acá en Venezuela, donde compartimos visión, funciones, modos de actuar. Y en específico, donde yo llegué, ahí el instituto es el área de acervos, de colecciones, del patrimonio cultural. La institución tiene una trayectoria larga en documentar, en conservar diferentes manifestaciones, diferentes elementos que tienen que ver con las culturas de los pueblos indígenas de México, sobre todo durante el siglo XX, que es cuando se crea este instituto, y que fue documentando testimonios de diferentes maneras, de diferentes soportes. Por ejemplo, obras de arte originales de los pueblos, y me refiero con obras de arte a la obra que crean los pueblos desde sus propios conceptos estéticos. Cerámica, textiles, etc. Sí, exacto. Pero también hay fotografías, hay cintas de cine, grabaciones en video, grabaciones sonoras, y por supuesto una biblioteca, una biblioteca con un archivo histórico, que dan cuenta de todos estos procesos, tanto de la memoria de los pueblos como de la actividad de la propia institución. Maestro, también quiero que me hable un poco sobre, ¿cuál es su papel como tal dentro de la Dirección de Acervos y Publicaciones Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México? Bueno, yo en la Dirección de Acervos y Publicaciones Indígenas soy responsable de documentación y difusión, es decir, pues yo me encargo tanto de generar las iniciativas o coordinar las iniciativas que hay para continuar con el trabajo de documentación, es decir, de acopio de información acerca del patrimonio cultural de los pueblos, desde la institución, en colaboración con los propios pueblos, así como de verificar que la información que ya se recopiló en etapas anteriores, pues que esté actualizada, que sea información fiable, que corresponda a la realidad de los pueblos y a las necesidades de nuestro momento actual, y por el otro, pues esa información que ya ha sido recuperada, verificada, y compartirla con la sociedad en general. Una de nuestras funciones principales en esta área del Instituto, pues es contribuir a que haya un diálogo, una mediación intercultural en la sociedad en México, o sea que a través de diferentes expresiones de la cultura, por un lado los propios pueblos conozcan lo que hay ya resguardado, de tiempo atrás en los acervos y que puedan darles un uso y puedan a partir de estos elementos revitalizar la cultura, y por el otro, que otros sectores de la sociedad mexicana, personas indígenas o no indígenas, pues conozcan a través del conocimiento, fomentar el respeto, la valoración, y bueno, realmente una relación respetuosa y armónica, idealmente, ¿no?, entre diferentes sectores, diferentes culturas que existen en México. Aproximadamente, ¿cuántas etnias siguen vigentes en la actualidad en la cultura mexicana? México es siendo un país multidiverso y multietnico, pero quiero que me detalle un poco sobre, en la contemporaneidad, ¿cuáles son las etnias que todavía siguen en la actualidad? Algunas, porque sé que México tiene demasiadas etnias vigentes en la actualidad. Sí, bueno, México tiene reconocidos en la actualidad 71 pueblos indígenas, algunos, digamos, están agrupados, ¿no?, por un criterio de tipo lingüístico, ¿no?, o sea, pueblos que comparten, ¿no?, no es que hablen la misma lengua, pero hablan lenguas similares. El tema lingüístico, hay una ligera variación, estamos hablando de 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas, ¿no? Es decir, dentro de estas lenguas hay 364 formas diferentes, ¿no? Hay, algunas lenguas tienen muchas variedades, otras no tienen tantas, otras solamente hay una, ¿no? Y los pueblos, bueno, están, los territorios, pues, originales de estos pueblos están en todo lo que es ahora territorio mexicano, ¿no? Además de que, pues, hay importantes núcleos, ¿no?, de población indígena en las principales ciudades del país, ¿no? Entonces, también es, pues, parte, ¿no?, de la vida de las ciudades y de, bueno, de su riqueza cultural, por supuesto, ¿no? Maestro, ¿usted cómo ve el estado actual de las lenguas indígenas en México? Siendo tantas variantes, quiero que me detalle si usted siente que alguna ha empezado a desaparecer o ha empezado a evolucionar en la contemporaneidad actual del país. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que, pues, las lenguas indígenas son lenguas modernas, ¿no?, son lenguas del presente. Vienen, ¿no?, de un origen ancestral, por supuesto, ¿no?, pero son lenguas que tienen un uso, pues, en lo cotidiano, ¿no?, y para lo mismo que se usa cualquier otra lengua, es decir, no están restringidas, digamos, solamente a cuestiones literarias o de lo ceremonial, ¿no?, sino que, vaya, cumplen todas las funciones sociales y todos los espacios de comunicación que cumple cualquier lengua, ¿no? Sin embargo, también es una realidad que, bueno, desde el propio proceso colonial, ya en el siglo XVI y sobre todo después de la independencia de México, ¿no?, ya en el siglo XIX, cuando viene el proceso de construir el Estado mexicano y formar, pues, una patria independiente, pues, parte de este proceso de manera paradójica fue que se recurriera al español, ¿no?, como la lengua nacional en México, no de manera oficial, pero, pues, sí en la práctica, ¿no? Entonces, esto fue conduciendo a que poco a poco se fuera desplazando el uso de lenguas, de las lenguas indígenas, aunque, digamos, no sé, por ahí de los años 1810, un 65, 70% de la población de México hablaba alguna lengua indígena, ¿no? Es decir, la mayoría hablaba alguna lengua indígena. Sin embargo, se opta por el español, con esta idea de que era la lengua que podía propiciar la unidad, ¿no?, de buscar la unidad nacional, en un contexto en el que, además, pues, era un país joven que estaba experimentando muchas amenazas externas, ¿no?, de la misma España, que hubo un primer intento de recuperación, ¿no?, muy temprano, que no funcionó, por supuesto. Después, intervenciones de otros gobiernos europeos, de otras potencias europeas, ¿no? Tuvimos dos intervenciones de Francia, una guerra con Estados Unidos, ¿no? Procesos de división internos también, ¿no? Al ser un territorio tan grande, ¿no?, había, entonces, ¿no?, provincias que querían formar estados independientes, ¿no?, esta lucha entre un sistema federal, un sistema central, en fin, ¿no? Entonces, en todo este contexto, pues, se veía que una diversidad de lenguas, pues, sería una amenaza, ¿no?, para poder mantener realmente una nación unificada. Y en el siglo XX, se mantiene esta idea, y además se asocia el uso del español, y en general de todo lo que tiene que ver con el mundo europeo, ¿no?, o ya, bueno, con la creciente influencia de Estados Unidos también, con la modernidad, con la comunidad de modernidad y de progreso. Entonces, parte del proyecto que surge de la Revolución Mexicana de 1910, que si bien tenía, por un lado, el propósito de recuperar una identidad nacional más basada en el mundo rural, en la cultura indígena, ¿no?, entendida así como un bloque, ¿no?, no en su diversidad, por el otro, pues, también tiene este ideal de progreso, de modernidad. Entonces, lo que se pensaba que era la forma de solucionar la situación de marginación, de miseria, de pobreza que vivían los pueblos indígenas en aquellos años, pues, era cambiar su cultura. Entonces, es decir, para que se puedan integrar, ¿no?, asimilar, ¿no?, a la sociedad nacional, que era lo que se decía entonces, lo que se tiene que hacer es dar incentivos para que la misma gente, de manera voluntaria, vea, ¿no?, o considere que es mejor usar el español, vivir a la manera de las ciudades... Evolucionar las cendias a la actualidad y a la realidad social del momento, ¿no? Pues, más que evolucionar a la realidad actual, hacer que cambiaran su cultura como condición para mejorar su situación económica. Esa era la visión entonces, ¿no? Y esto, por supuesto, lo que provocó, a veces también con actitudes y situaciones de violencia, fue que las familias dejaran de transmitir su lengua. Entonces, es decir, una persona que fue a una escuela, digamos, en los años 1930, donde si hablaba su lengua, no sé, el chinanteco, ¿no?, que es una lengua de Oaxaca, el maestro le ponía un castigo, y, por supuesto, no aprendía porque el maestro daba la clase en español, ¿no? Pues, cuando tiene descendencia, pues, dice, le voy a enseñarle mi lengua, mejor le voy a enseñar el español, que me costó tanto trabajo aprender a la fuerza porque no hubo alguien que me enseñara con una didáctica, ¿no?, para aprender una segunda lengua, mejor solo le voy a enseñar el español para que no le pase lo que a mí, ¿no? Y eso va pasando de una generación a otra, a otra. Y eso, pues, ha provocado todo el siglo XX, pues, un descenso, ¿no?, tanto en el número de hablantes de lenguas como en la cantidad de lenguas, ¿no? O sea, hay lenguas que ya, pues, ya no tienen hablantes, ¿no?, entonces, por estos procesos. Comentamos al comienzo de la entrevista que México ha aplazado un proceso de transculturización y un proceso de deculturación muy importante, principalmente en sus manifestaciones autóctonas. Quiero que usted me hable un poco sobre las diversas manifestaciones mexicanas, si es posible, las precolombinas, y en la actualidad, ¿cómo fue ese proceso de evolución o ese proceso de cambio de era? Bueno, diciéndolo, digamos, así en términos como más generales, ¿no?, más a grandes rasgos, una característica importante de las culturas en el periodo precolonial era esta vinculación con la tierra, esta cercanía con la naturaleza, sin desconocer que hay procesos de urbanización, incluso de devastación ambiental, ¿no? Hubo ciudades que tuvieron problemas sociales después debido a un mal manejo, ¿no?, de su entorno, ¿no? El caso de Teotihuacán, por ejemplo, que es uno de los sitios más conocidos por el centro de México, ¿no? Parte de las razones que condujeron al colapso de esa ciudad fue la deforestación de su entorno, ¿no?, que influyó en la disponibilidad, disponibilidad de agua y, en fin, ¿no? Pero, bueno, en principio podemos decir esta vinculación con la tierra, este conocimiento de los ciclos de la naturaleza, sobre todo, pues, de los cambios de estación, por ejemplo, de los ciclos astronómicos, ¿no?, que se vean reflejados, pues, por algo que también es muy conocido, ¿no?, todo el conocimiento del pueblo maya o de los pueblos mayas, ¿no?, sobre la astronomía, sobre las matemáticas, ¿no?, que tiene que ver con este conocimiento profundo, ¿no?, de la naturaleza. Y otra cuestión muy importante es un sentido colectivo, es decir, es más importante que las personas, que los individuos, que no existía el concepto de individuo, pero, bueno, que las personas, antes de trabajar o de actuar para sí mismas, tener que actuar en beneficio de una colectividad, ¿no?, ya fuera, digamos, un clan o un linaje o un pueblo, ¿no?, una colectividad más amplia. Entonces, esto también es una cuestión importante, porque, digamos, así funcionaba la vida, pues, una persona no era autosuficiente, con lo que uno producía en su parcela, pues, no vivía, ¿no?, había que estar colaborando con otras familias o con otros pueblos, ¿no?, en fin. Entonces, bueno, existía esta situación de la vinculación con la tierra, con la naturaleza, este sentido de lo colectivo, y, pues, llega desde Europa, de una Europa que viene en un proceso de transición de la Edad Media a la modernidad, ¿no?, con cambios también en su forma económica, ¿no?, con el surgimiento apenas, ¿no?, de esta, digamos, del modo capitalista, ¿no?, todavía con muchos rasgos de feudalismo, y una cuestión muy importante, pues, la religión católica, ¿no?, o el cristianismo, ¿no?, que tiene, pues, esta idea ya no del tiempo como un ciclo, sino como de una línea que va hacia un sentido, una meta, que, pues, es la redención, la redención de la humanidad, y ya con estos atisbos o con estos principios de una manera más individualista, ¿no?, de existir y de formar la sociedad, ¿no?, y sí con una idea también de que el trabajo manual, de que el trabajo de la tierra, el trabajo de la artesanía, incluso de lo que ahora consideramos arte, ¿no?, o sea, como pintar un cuadro, hacer un retablo, todo esto, el trabajo manual era poco valorado, no era, se apreciaba lo que venía de allí, pero las personas que lo hacían en el proceso mismo era menospreciar, sí, y eso también fue parte de este choque, ¿no?, y, pues, las maneras en que estas visiones opuestas se fueron coexistiendo o superponiendo, más bien, es lo que dio lugar, pues, a las diferentes culturas, primero coloniales de los pueblos indígenas y después las culturas ya modernas y contemporáneas de los pueblos, ¿no?, y ahí estas, pues, estas tensiones, podríamos decir, o estas oposiciones entre el modo de vida más bien ligado a lo natural, a lo comunal y una visión ya más bien pensando en lo individual y en estas cuestiones, esta visión no de coexistir con la naturaleza, sino de aprovechar y extraer de ella lo más que se pueda, ¿no?, ahí está la oposición. Maestro, quiero que también me hable un poco sobre las técnicas tradicionales textiles y cerámica que continúan practicándose en México. Usted nos comentó que también había estudiado bastante sobre el tema y quiero que me relate sobre esa parte más aborigen que es ya los textiles y la cerámica. Bueno, de entrada hay que tener en cuenta, pues, que lo que ahora conocemos como artesanía, obras artesanales, artes tradicionales, arte popular, en fin, en su surgimiento, pues, era la forma en la que se producían los objetos de uso cotidiano, ¿no?, y eso lo podemos ver tanto en los pueblos indígenas o en los pueblos de nuestro continente como en Europa, en Asia, en fin, ¿no?, es decir, antes de la industrialización, vaya, pues, todo lo que se producía se producía de manera artesanal, ¿no?, no solamente objetos, digamos, ornamentales o ceremoniales, sino cualquier cosa. Aquí la ruptura viene justamente con el proceso de industrialización que poco a poco va capturando o va incorporando, sectores de la producción, empezando por el textil, ¿no?, el calzado, en fin, todo lo que sabemos que se produce por la industria. Sin embargo, hubo muchas y hay muchas colectividades que mantienen esta manera de producir, pues, más bien manual, ¿no?, artesanal, ¿no?, que además de la cuestión, digamos, utilitaria, productiva, pues, tiene que ver también con conceptos propios de la cultura, ¿no?, la misma relación con la naturaleza, ¿no?, con la tierra, hay materiales que son apreciados por las fuentes de donde provienen o cómo se obtienen o cómo se procesan. Y otra cuestión importante es que durante el periodo colonial, bueno, en lo que fue el biorreinato de la Nueva España, hubo una, por ejemplo, con los textiles, ¿no?, hubo una, digamos, preindustrialización con el uso del telar europeo, la organización en gremios, ¿no?, que mecanizaba de alguna manera la producción en las ciudades. Pero en las comunidades indígenas, ¿no?, se mantuvo, por ejemplo, el uso de los telares de cintura, ¿no?, que era el telar tradicionalmente asociado a las mujeres que trabajaban en casa y esta continuidad pues la tenemos hasta la fecha, ¿no?, o sea, estos telares siguen en uso, ¿no?, en una gran parte de comunidades, sobre todo del centro y sur de México y además el trabajo en el telar de cintura permitió la conservación y la transmisión de saberes que se perdieron por otras vías, ¿no?, en México es común, ¿no?, es habitual que muchas organizaciones actuales de tejedoras tengan como lema el decir que es que los textiles son los códices que la colonia no pudo quemar, ¿no?, que todo lo que se quemó en los libros antiguos esos saberes se perdieron, pero se transmitieron a través de otras vías, como puede ser el textil. textiles y cerámica fue, por así llamarlos, el sello histórico que preservó esa cultura mexicana que, con ese proceso de transculturalización tan fuerte como veníamos conversando antes y durante la entrevista. Rescatando lo que hablamos antes de la entrevista, usted me comentó sobre las diversas lenguas indígenas y que fueron adaptándose a la realidad, pero también hay muchísimas lenguas que todavía se siguen manteniendo. ¿Cuáles son esas lenguas y cómo se integran en la actualidad con los estudios de los estudiantes allá en México? Porque tengo entendido que en México se estudian bastantes lenguas indígenas en la actualidad y quiero que me relate más sobre eso. Bueno, con el tema de las lenguas ha sido muy variado entre los diferentes pueblos, las diferentes lenguas por las realidades, las situaciones que les ha tocado vivir. Hubo lenguas, hay lenguas, el caso del náhuatl, por ejemplo, que en México es la lengua más hablada después del español, que era prácticamente la lengua franca del territorio cuando llegan los europeos. Entonces, en los años 1500, pues realmente la lengua que más se usaba en el territorio, incluso por los colonizadores, pues era el náhuatl. Eran pocos funcionarios españoles los que no lo conocían, pero, digamos, quienes tenían que ver con temas legales, jurídicos, comerciantes, todos de una u otra manera conocían por lo menos esta lengua u otras, según la región donde se encontraban. Y, por supuesto, los frailes, los misioneros que tuvieron que aprender las diferentes lenguas porque de otra manera no habrían podido llevar a cabo su actividad de evangelización. Pero hubo otros casos donde precisamente por no ser lenguas que tuvieran tantos hablantes, tanta difusión en el territorio, tanto uso, pues no hubo desde aquel momento desinterés por documentarlas, conocerlas o conservarlas. Entonces muchas de ellas desaparecieron al pasar del tiempo. Exactamente. Exactamente. Y en el presente todas las lenguas indígenas en México tienen algún grado de arriesgo porque todas han experimentado estos procesos de desplazamiento, se llama, desplazamiento lingüístico, es decir, esto que comentaba hace unos momentos de que las familias dejan de transmitirla porque consideran estas situaciones. Sin embargo, ahí tenemos situaciones opuestas donde por interés de la propia comunidad hablante se busca la recuperación, la revitalización de la lengua y revertir este proceso. Entonces, a lo mejor, pues sí, una persona que creció ya en tiempos actuales, que ya fue a la escuela digamos en los últimos 20, 30 años tal vez, ya no vivió las mismas situaciones que pudo haber experimentado a lo mejor su abuelo o su bisabuelo y han impulsado pues también desde la parte digamos educativa y también desde la parte de la movilización de la exigencia política pues el uso y el fortalecimiento de sus lenguas. Y desde algunos sectores también que no forman parte, que no pertenecen a un pueblo indígena, desde la academia o desde el activismo social, también hay este interés de aprender las lenguas indígenas, sobre todo las lenguas mayoritarias pero hay quien se interesa por lenguas con menos hablantes y se ha dado esta colaboración, esta mancuerna entre comunidades hablantes, sectores de la academia, sociedad civil para la preservación de las lenguas y su proceso de salvaguarda por así llamarlo para la nueva generación del país. Sí, para la salvaguarda, para su posicionamiento, aprecio y eventualmente su revitalización y la extensión de su uso, la normalización de su uso social. Usted me comentó también sobre que México, bueno, los pueblos originarios de México adoptaron muy bien el cristianismo y se transformaron o evolucionaron junto a la cultura cuando llegaron los españoles a sus tierras. Quiero que me hable cómo fue ese proceso más detalladamente. También quiero que me relate sobre cuáles fueron esas prácticas que también evolucionaron. Una de ellas es el Día de Muertos porque usted me comentó que el Día de Muertos nació en la combinación en el mismo proceso de transculturación originario con los españoles y los aborígenes autóctonos de México. Sí, una cuestión que fue parte del éxito del cristianismo desde su propia expansión en la Europa, bueno, desde la caída del Imperio Romano y la Edad Media, parte de su éxito es que en lugar de rechazar tajantemente los cultos de las prácticas, las tradiciones antiguas de los pueblos a donde iba llegando, es que fueron encontrando la manera de identificar las similitudes y entonces cambiar un poco el sentido de antiguas prácticas, de antiguos cultos. Es decir, en vez de hacer una ceremonia por ejemplo dedicada al dios Thor, al dios del trueno, pues era, bueno, vamos a sustituir esta figura por un santo y entonces se invoca al trueno o la lluvia, estoy dando un ejemplo aleatorio, no un caso histórico real. Y entonces en vez de hacer la danza al árbol sagrado o al árbol de Thor, pues que sea a San Nicolás o a San... O sea, creo ese sincretismo cultural que también Venezuela lo tiene en el caso, por ejemplo, de la parranda de San Pedro, parranda de San Juan, etcétera, que son culturas autóctonas pero que se transformaron en la realidad del momento que era cuando se impone la religión católica dentro de nuestra cultura. Sí, entonces esta experiencia que viene históricamente de una larga duración, pues cuando los misioneros, los frailes que traen la evangelización llegan a tierras americanas ya tienen esta idea, esta idea de que bueno, pues no vamos a poder desaparecer por completo la religión antigua, tenemos la experiencia de lo que se ha hecho en siglos anteriores y se repite el modelo. Entonces, en el caso de los pueblos mesoamericanos se van reemplazando las antiguas fiestas que había en las veintenas, que era el calendario, funcionaba por veintenas, se va poniendo un santo patrono católico, entonces queda San Miguel, queda San Isidro Labrador, quedan las fiestas de la Virgen y así. Pero siguen celebrándose en ciertas fechas que son claves, sobre todo del calendario agrícola. Que bueno, eso a grandes rasgos podemos decir que hay dos grandes estaciones en México, la de lluvias y la de secas y sus puntos digamos de inicio y cierre son por un lado la fiesta del 3 de mayo, del día de la cruz, de la Santa Cruz, que es cuando se lleva a cabo la petición de lluvias en muchos de los pueblos ese día o días cercanos termina la temporada de lluvias hacia finales de octubre y principios de noviembre. ¿Qué tenemos en esos días? Pues el Día de Muertos. Entonces, estas dos fiestas marcan el cambio entre el ciclo de secas y de lluvias, la temporada de siembra y la temporada de cosecha. En el caso del Día de Muertos, que fue una festividad que la Iglesia Católica construyó durante la Edad Media, la fiesta de todos los santos, los fieles difuntos, con este sentido de honrar, bueno, por un lado a los santos que ya estaban en el paraíso y por el otro de auxiliar a las almas de los difuntos que estaban en el purgatorio. Y con lo cual, además, estoy hablando también de Europa, se daba un sentido cristiano a prácticas o cultos antiguos dedicados a honrar a los antepasados. Entonces, se cambió el culto de los antepasados por la veneración a las ánimas del purgatorio. Se traen esas fechas, esas tradiciones a América y se queda esta fecha específica en ese momento del año y entonces se vincula con el cierre del ciclo agrícola y con la idea de que los muertos, para el pensamiento de los pueblos mesoamericanos, tienen una participación en el ciclo agrícola. Es decir, no están en el más allá descansando en paz, sino que intervienen para que la tierra sea fértil, para que haya agua, para que haya lluvia. Y por esta misma razón se generan las ofrendas para honrar la cosecha en ese momento. Y por eso es que se ve, por ejemplo, el pan de muerto, las diversas flores que cada una tiene su significado, etcétera, 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 para honrar. Y también, por ejemplo, en las alfombras que se presentaron el primero, si no me llamo de equivocar, en el museo Alejandro Otero aquí en Venezuela, donde usted tuvo la oportunidad de participar y donde ha estado realizando diversos conversatorios en el territorio nacional, se vio el cacao, se vio el arroz, se vieron diferentes frutos provenientes de la tierra. Entonces, se puede decir que eso tiene una conexión muy directa con el ciclo festivo agrícola de México. Exactamente, ahí es a donde quería llegar. La fiesta del Día de Muertos tiene este doble significado en el contexto de los pueblos indígenas. Por un lado, pues sí, es el recuerdo, el agradecimiento a los antepasados familiares, ¿no? Y este sentido, además de que estamos recibiendo a un familiar que se fue lejos y que viene a visitarnos y por eso, bueno, se le pone la comida que más le gustaba, algunos artículos personales, en fin. Pero por el otro, agradece los frutos recolectados durante la... agradecerle al antepasado no como el antepasado familiar, sino como aquel que auxilió para que la tierra fuera generosa y a la misma tierra, pues también es una ofrenda a la tierra, a la madre tierra. Y por eso, justamente como bien decías, hay una abundancia de estos frutos, ¿no? Podemos ver en las ofrendas tradicionales que hay maíz, hay caña de azúcar, hay cítricos, ¿no? Una gran variedad, depende de las regiones también, ¿no? Entonces, coinciden ambos sentidos. De hecho, aquí en Venezuela se celebra muy parecido y es una comparativa que he venido realizando durante el último periodo, que es nuestro acatompo, nuestro día de muertos tradicional de la etnia cariña, junto al día de muertos, porque tienen muchas similitudes. Una de ellas es la realización del altar con frutos relacionados con la tierra. Y me parece muy interesante que nuestras etnias hayan conectado. Y también quiero que me hable un poco sobre la calaca carvancera, ¿no? ¿Cómo las culturas autóctonas de México tomaron a Catrina y también a la Virgen de Guadalupe como patrona durante el proceso de la transformación de la época prehispánica a la hispánica? Sí. Bueno, antes de seguir con esto, creo que sería muy importante que continúe este acercamiento y este diálogo entre los pueblos de México y de Venezuela, ¿no? Sería interesantísimo. Encontrar estas similitudes que hay, que las mismas personas que son creadoras y portadoras de esa tradición cultural puedan dialogar, ¿no? Y encontrar, bueno, qué las unen, Un intercambio cultural entre nuestras etnias indígenas sería maravilloso. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y le hago un llamado a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Porjeac, y a nuestra ministra de los pueblos indígenas de Venezuela para que haga una alianza con nuestras embajadas para poder hacer este intercambio cultural que sería enriquecedor para ambas culturas, tanto la mexicana como la venezolana. Sería algo maravilloso. Sí, totalmente. Sería muy, muy deseable que se fortalezcan estos vínculos que ya existen entre los pueblos por lo que hay que contribuir y facilitar. Para seguir fortaleciendo. Y como iniciativa de su presidenta, junto también a lo estipulado por el embajador Leopoldo de Gives aquí en Venezuela, sería impresionante y algo que marcaría huella imborrable en la cultura aborígena de los dos pueblos. Que esa es otra pregunta que vamos a detallar más adelante. Pero regresando al tema, hábleme sobre esa relación como el pueblo aborigen tomó a la Catrina y a la Virgen de Guadalupe que son íconos de la cultura mexicana. Bueno, la Virgen de Guadalupe pues también viene de estos procesos de transculturación de la cultura. Exacto, ¿no? Porque el santuario donde está la Virgen de Guadalupe pues es el santuario dedicado a la diosa de la tierra, a Tonantzi, nuestra madre, ¿no? Y bueno, este culto de la Virgen de Guadalupe que surge primero como un culto muy local, ¿no? En el Cerro del Tepeyac que está cerca de la Ciudad de México. Bueno, ahora es parte de la Ciudad de México pero entonces era un lugar cercano. Era primero un culto muy local que comienza a crecer y en el siglo XVII lo toman ya los criollos, ¿no? Ya como un emblema de un culto propio, Algo ya que los... Vaya, que era un propio de la tierra, ¿no? Ya no es una religión que viene de España, ¿no? Ya es nuestra Virgen de acá, ya es mexicana, ¿no? Ya es de aquí de México. Exacto. Y después, bueno, se convierte en un símbolo casi nacional, ¿no? Fue la primera bandera, ¿no? Del movimiento insurgente, ¿no? En 1810, ¿no? El padre Miguel Hidalgo que fue quien convocó, ¿no? Ya al pueblo, ¿no? A que se levantaran armas. La imagen que tomó en los primeros días de campaña fue de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, símbolo nacional prácticamente, ¿no? No oficial, pero, bueno, muy reconocido, ¿no? En el caso de la Catrina de la Garbancera viene más bien de un momento en el que, bueno, México vivía una dictadura que era la de Porfirio Díaz, ¿no? En los años 1880, 1910, más o menos. Sí. Y entonces había una división muy tajante, ¿no? Entre la clase alta, la clase adinerada, la clase que apoyaba, por supuesto, al gobierno y las clases populares, ¿no? Claro. Campesinos, obreros, en fin, ¿no? Y alguna de ellas, alguna de las campesinas se vestían o se, como decimos aquí en Venezuela, se creían la gran cosa, ¿no? Se creían la última Coca-Cola del desierto y simulaban ser, por así llamarlo, gente de la clase alta y de ahí a donde el gran maestro crea la Catrina, si no me llego a equivocar. Sí. Había gente, justamente por esta idea de que, pues, lo europeo, lo todo demás, era lo refinado, a lo que había que aspirar, ¿no? Que todavía queda, está muy presente todavía para muchas personas, ¿no? De que esa era la meta, ¿no? Lo que había que aspirar. Claro. Entonces había gente de todos los estratos sociales, pues, que quería identificarse con eso, ¿no? Entonces, como parte de una, pues, una sátira, de una crítica social que se hacía desde el grabado, desde la ilustración, desde la caricatura, aparece esta figura, ¿no? De José Guadalupe Posada, un ilustrador originario del estado de Aguascalientes, ¿no? Que hacía esta colaboración de hacer crítica social utilizando la imagen del esqueleto, ¿no? Como esta burla de que, pues, al final, por dentro, pues, todos somos esqueletos, ¿no? Entonces, cualquier distinción social es irrelevante frente a esa realidad. Parte de esto fue la creación de la calavera garbancera, que justamente era esta crítica a esas personas que, sin pertenecer a ese estrato social alto, ¿no? O de oligarca, pues, querían imitarlo, querían identificarse con él, y por eso le ponen este gran sombrero de plumas, ¿no? Sobre esa imagen que solamente es la parte superior, ¿no? Sí. El grabado original, el rostro, pues, ¿no? Con el sombrero. Hubo una familia de artesanos, que es la familia azoteno del pueblo de Metepec en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, que a principios del siglo XX, digamos, en los años 1930, 40, tal vez, no tenemos la fecha exacta, crean una pieza de cerámica, ¿no? De barro, una pieza tridimensional inspirada en este grabado ya de cuerpo completo, ¿no? Entonces, ya la ponen con toda la vestimenta, la boa de plumas, ¿no? El sombrero, ¿no? Y en esta pieza de alfarería se inspiró Diego Rivera para pintar un mural que fue muy famoso, que es el de la Alameda Central, en el que aparece como figura protagónica la Catrina, ¿no? La Catrina porque en el lenguaje de la época en México se le llamaba Catrino, Catrina a estas personas de la clase alta, pues, ¿no? Entonces, él, Diego Rivera, lo usa con un sentido de burla, ¿no? Retomando la idea de Posadas, de la Garbancera, pues, él ya no le dice Garbancera, le pone Catrina, ¿no? retomando el concepto, ¿no? O sea, burlonamente, ¿no? Es una Catrina, ¿no? Se quiere sentir rica, ¿no? Y de ahí, de esa imagen, pues, es que se empezó a generalizar, pues, más que entre los pueblos indígenas, más bien en las ciudades de México y de ahí, bueno, hacia el exterior, ¿no? Ya con el crecimiento del turismo y de las visitas a México y, bueno, lo que vemos hasta ahora, ¿no? Me parece interesante hacer una pregunta que me acaba de surgir en el momento, ¿no? Que es cómo la Catrina se convirtió de un símbolo burlesco para aquellas personas que se crean las Catrinas o Catrinos, vaya la redundancia, a convertirse en el ícono de la Santa Muerte para México, siendo un ícono en el Día de Muertos de su cultura. Eso es algo que me llamó mucho la atención y quisiera que usted, si me puede contestar, sería maravilloso. No, bueno, hasta donde yo sé, el culto de la Santa Muerte es independiente, usa la misma imagen del esqueleto, pero no es la Catrina, es otra figura de devoción popular basada en la imagen del esqueleto, pero no viene de la Catrina, quizá compartan remotamente un origen común en la cuestión iconográfica de usar el esqueleto. Claro. Con la Catrina lo que sucede es que de ser esta imagen de sátira, de burla, pues pasa a ser ya un ícono popular, ahora sí, que en el doble sentido, pues de que es usado por la generalidad de la sociedad, pero también que es muy exitoso, ¿no? A esto también tiene que ver por un lado la propia promoción turística de México, ¿no? Utilizando elementos tradicionales, de la cultura tradicional como el Día de Muertos, ¿no? Con esta imagen de la Catrina y la industria cultural, ¿no? Que pues también basada pues al ver que existe esta tradición, estas fiestas, ya sea entre los pueblos indígenas o en las ciudades de México, pues bueno, la llevan al exterior y la magnifican y la explotan de alguna manera, ¿no? Claro. Volviendo a los pueblos indígenas de México, ¿cuál es un proyecto que existe por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en México para seguir fortaleciendo y estudiando las etnias aborígenes del pueblo mexicano? Bueno, una iniciativa muy importante, una cuestión muy importante con la manera en que trabaja el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es que la participación directa y la colaboración con los pueblos y comunidades. ¿A qué me refiero? A que la actuación, el diseño pues de las políticas públicas y de los programas del Instituto vienen de la consulta a los pueblos, ¿no? De qué es lo que quieren los pueblos, que se trabaje, qué temas son prioritarios, en qué punto se debe hacer énfasis, en fin, ¿no? Entonces, en el tema cultural, por ejemplo, lo que sucede es que digamos, puede ser que haya una comunidad que quiera que se documente una expresión cultural, una fiesta, una manifestación quizás en riesgo, ¿no? Entonces, se hace la vinculación y la colaboración con el Instituto para que desde el Instituto se les apoye y es de manera directa para que sean las propias personas de la comunidad las que documenten su tradición cultural, la fiesta, la manifestación cultural de qué se trate, o que vayamos, El personal del Instituto a trabajar en la comunidad y hacer estos procesos, De documentación que esto se integra, pues, a los acervos, a los archivos del Instituto para preservarlo para próximas generaciones. Y un tema que ha sido muy importante, muy sensible, pues, Para los pueblos y las comunidades es el tema de las lenguas, ¿no? Una demanda, pues, desde hace varias décadas, pues, ha sido el respeto a la diversidad de lenguas y más allá del respeto, pues, promover su conservación, su uso y su valoración. Para ello, pues, una iniciativa que se construyó también, pues, respondiendo a esta exigencia, esta demanda, fue la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, auspiciada por el Instituto y que, bueno, va, está operando en este momento en la Ciudad de México, pero, bueno, que el proyecto es que se pueda extender a otras partes del país para impulsar la profesionalización, por ejemplo, de traductores, de profesores de lengua, ¿no? De intérpretes, ¿no? Que justamente contribuyan a que el tema de la diversidad lingüística realmente esté presente de manera transversal en toda la administración pública, ¿no? Y en la relación, pues, del Estado con los diferentes sectores sociales, particulares, en fin, Entonces, es el tipo de iniciativas en materia cultural que han sido muy relevantes, ¿no? En los años recientes, bueno, que ha acompañado y ha impulsado, ¿no? El Instituto. Quiero que me hable, maestro, otras manifestaciones autóctonas del pueblo aborigen en México. Además de todo lo que hemos conversado, muy poco hemos detallado sobre esas manifestaciones que se hacen durante el calendario festivo de nuestras etnias. Bueno, como te decía hace unos momentos, este calendario festivo actual tiene momentos principales relacionados con el ciclo agrícola y otros puntos que están, pues, sí ligados al calendario ceremonial católico, ¿no? A las fiestas de los santos en particular. Y que van teniendo diferentes sentidos. Hay festividades que son, por ejemplo, de un tipo histórico, ¿no? Que pueden tener que ver con la fundación de la comunidad o con el momento en el que se empezó a practicar cierta tradición, cierta ceremonia. Muchas de ellas o algunas de las más importantes pues están ligadas al ciclo agrícola. Mencionaba, bueno, ya hablé hace rato, ¿no? Del Día de Muertos que es como la fiesta de, que es parte de las festividades de la cosecha y como contrapunto está la fiesta de la Santa Cruz. La menciono por el nombre católico porque así ubicamos la fecha del momento del año pero que en muchos casos es la época de la petición de lluvias. Entonces, puede haber diferentes ceremonias que se llevan a cabo en los montes o en las cuevas, en las fuentes de agua, también de ofrenda y de, digamos, de ofrenda de los frutos del ciclo anterior y de petición para que venga el agua para el siguiente ciclo. Y en el periodo intermedio pues bueno, hay fiestas relacionadas por ejemplo con el ciclo del maíz, con las diferentes etapas de crecimiento del maíz desde que empieza a brotar, lo que llamamos en México el jilote que es como el elote así chiquito, no es la mazorca sino el primer brote que hay de un fruto, el elote que es antes de que ya madure por completo el maíz que es, digamos, más tierno hasta más dulce hasta que ya, bueno, es la mazorca madura como tal y hasta que se cosecha para las tortillas, para los tamales. Está muy ligado a esto. Hay otras fiestas importantes que tienen que ver con los cambios de las autoridades tradicionales también, que eso sí varía mucho de una comunidad a otra, bueno, que se hace pues la entrega de la vara de mando, de la vara de mando y servicio, que es un símbolo de la, más que de poder, es un símbolo de la responsabilidad que asume la persona que ocupa un cargo. Y otras festividades, por ejemplo, como los carnavales, que si bien el carnaval en sí también viene de Europa, la forma en la que se celebra en los diferentes pueblos en muchos casos tiene que ver con esta idea de que es la época en la que se renueva la piel de la tierra, se quita toda la hierba seca, los rastrojos de la siembra anterior y se prepara, pues se empieza a preparar el campo para la siembra que viene. Una buena parte, te digo, tiene este sentido agrícola y bueno, ya cada pueblo, cada comunidad va generando también su propio ciclo festivo, además, bueno, de las fiestas que hay en el calendario festivo de México en general, pienso, por ejemplo, ya fiestas más bien de tipo cívico, que van intercalándose en este calendario. ¿Cómo se hace esa práctica que usted me comentó en los carnavales? Ya que aquí en Venezuela se celebra de una manera totalmente distinta, pero quiero que me hable cómo es ese proceso de la manifestación de los carnavales en México, principalmente en las etnias aborígenes típicas de la región. Bueno, los carnavales también son todo un tema amplio, muy diverso, muy rico, muy complejo y varían mucho de una región a otra. Hay algunos que sí coincide el carnaval como con las fechas propias, que son los días antes del miércoles de ceniza y demás. Hay otros lugares donde le llaman carnaval las fiestas que se hacen durante la cuaresma, ¿no? Es como complicado esto. No toda la cuaresma, pero en ciertos días, pero ya dentro del periodo de cuaresma, ¿no? Hay una comunidad en el sur de México, en el estado de Tabasco, que es Tenosique, que tiene una raíz cultural, una herencia de la cultura maya. Ya no es una comunidad maya en el presente, hay más influencias culturales allí, pero bueno, hay una parte de su herencia cultural viene de la tradición maya. Y allí, este periodo se abre desde enero, ¿no? Y es como un periodo en el que hay la creencia de que existe una entidad, digamos, sagrada, ¿no? que es el pocho, que está como marcando, ¿no? El ritmo, el tiempo, ¿no? En el que se viven las actividades. Y durante todo este periodo que va desde enero hasta que es propiamente el carnaval, hay una serie de juegos, de danzas, ¿no? De juegos que emulan una especie como de combate ceremonial, ¿no? Y tienen estos elementos, ¿no? Vinculados a la tierra, a la naturaleza, ¿no? Y es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso muy largo, ¿no? De festivo. No es que todos los días estén de fiesta, ¿no? Sino que ciertos momentos durante todo este periodo, ¿no? Hacen una fiesta relacionada a... En otros casos, pues, lo que aparece en el carnaval son entidades que representan, por ejemplo, pues, a fuerzas oscuras, a fuerzas nocturnas, ¿no? Los significados y las prácticas sí varían mucho de una cultura a otra. ¿Cómo fue su experiencia aquí en el territorio venezolano durante el tiempo que ha estado aquí en el territorio compartiendo y realizando conversatorios sobre el Día de Muertos y sobre las etnias aborígenes en México? ¿Cómo fue su experiencia aquí en este hermoso territorio que va a Venezuela? No, bueno, ha sido una experiencia realmente maravillosa, fascinante. De entrada, me he sentido muy cobijado, muy apapachado, como decimos en México, ¿no? Por el recibimiento que he encontrado en todos los lugares donde hemos tenido la oportunidad de estar, la calidez de las personas con las que hemos estado, con las que hemos convivido. Y me alegra mucho también saber que hay mucho este interés por las manifestaciones culturales de México, este aprecio por México, por la gente de México. Bueno, en particular con este tema del que vine a platicarnos, que es el Día de Muertos. pues sí, mucha expectativa que creo que permitió que se generara un buen intercambio, un buen diálogo, A partir de la... Que a partir de la cultura pues encontrar otros lazos, pues, ¿no? Otras formas de vincularnos, ¿no? Entre nosotros, Entre nuestros países, nuestros pueblos, Entonces, realmente ha sido muy gratificante, muy bello, ¿no? Poder estar aquí y convivir con la gente de Venezuela. Para finalizar esta entrevista yo no puedo permitirme que usted nos dé un mensaje a todas las comunidades o a todas las personas que estén interesadas en nuestras comunidades indígenas y la importancia que tiene su estudio. No solamente la de México, sino también la de aquí de Venezuela que hemos visto y se ha detallado durante el último tiempo que Venezuela y México tienen una gran sintonía. No solamente porque el libertador de Venezuela, Simón Bolívar, es ciudadano mexicano, sino que también nuestras culturas comparten una gran alianza, un gran trasfondo cultural y hay que seguir detallando más sobre el tema. Sí, creo de entrada que, bueno, como todos los pueblos de nuestra patria grande compartimos muchos elementos en común, muchas partes de nuestra historia y de nuestras aspiraciones también, colectivas, de lo que queremos llegar, de lo que queremos construir socialmente y en la relación entre nuestros pueblos. y, bueno, en particular en el tema de la relación con los pueblos indígenas, los pueblos que habitaban estos territorios antes de los procesos de colonización, la manera en que podemos contribuir a que haya una manera distinta de relacionarnos entre los diferentes sectores de nuestras sociedades, entre las diversidades que nos caracterizan, pues sí es a través primero del conocimiento y un conocimiento generado desde el respeto, desde un acercamiento respetuoso. Si uno quiere conocer acerca de la cultura de un pueblo indígena, creo que lo primero que hay que hacer es acercarse con esa actitud de respeto y de disposición realmente a escuchar y a aprender y a comprender. Más allá de un ánimo meramente, pues no sé, digamos, académico o de curiosidad personal, encontrar en la cultura los recursos para generar este entendimiento, este entendimiento más allá, digamos, de un aprendizaje formal, sino de este reconocimiento de la diversidad, poder encontrar aquello que nos une, que nos hace, que nos hace, en lo que podemos construir nuestra hermandad. De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, yo encantado y feliz, uno, por conversar con usted sobre las etnias aborígenes de México y dos, porque se está haciendo esta hermosa alianza entre México y Venezuela para seguir fortaleciendo y generando ese proceso de transculturación de nuestras culturas, valga la redundancia. De verdad, agradecido, espero tenerlo muy pronto otra vez aquí en el territorio venezolano. Debo agradecer al embajador Leopoldo de Jibes, al agregado cultural de México en Venezuela, al señor Ismael Hernández y a todas las personas que han estado detrás de estos grandes eventos y esta gran alianza cultural México-Venezuela. Y ustedes no se pierdan las próximas actividades que tendremos preparadas para ustedes. Hernán, muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias!